El municipio obtuvo un 99% de indicadores de calidad en el desempeño del programa del adulto mayor, reconocimiento que hizo el consorcio Colombia Mayor, donde destacó el trabajo en cuanto a sistemas de pago y gestión que se viene adelantando en Ocaña. Recibimos un mérito muy satisfactorio como fue un indicador aún más alto, más elevado en los resultados obtenidos en gestión y en las jornadas de pago obtuvimos un porcentaje del 99.78%, en los cuales el consorcio Colombia Mayor de la ciudad de Bucaramanga nos felicitaba como ente territorial por estos logros, porque se ha venido avanzando satisfactoriamente, beneficiando a todos los programas del municipio, en especial el programa de Colombia Mayor a nivel nacional. Asegura que gracias a la sensibilización que se le ha dado al programa, donde se está vinculando a más adultos mayores, con una mejor atención y que los pagos se hagan desde varios puntos de la ciudad que no se hace en otras regiones, ha generado buenos resultados a nivel nacional. El trabajo debe ser muy profesional y sobre todo muy sensibilizado hacia los adultos mayores, en los cuales se les debe dar prioridad a ellos, en atención, en las jornadas de pago, igual en las jornadas lúdicas, recreativas y en las jornadas de salud y belleza, y en todas las actividades que hagamos beneficiando al adulto mayor, incluyendo, teniendo en cuenta también el núcleo familiar, porque para nosotros es muy importante vincular, involucrar al núcleo familiar en todo este proceso del adulto mayor, desde el momento que el adulto mayor llega aquí a la alcaldía o que reciba el pago del subsidio mayor, o que participe de las actividades que nosotros realizamos. Y con estos buenos resultados se continuará trabajando a través de la Oficina del Adulto Mayor y la Secretaría de Desarrollo Humano para darle toda la prioridad y atención especial a los adultos mayores que hacen parte del programa en el municipio.